Una aplicación para detectar a enfermos con posibilidades de contagiar a sus vecinos estará en los celulares de los feligreses, en las misas y los recorridos papales. Durante la visita del Papa Francisco y por la semana siguiente, los asistentes a las misas y recorridos del Santo Padre podrán ser guardianes de la salud, con la aplicación que el Instituto Nacional de Salud dispuso para que reporten si durante los eventos religiosos se sienten mal de salud o ven que alguien puede tener una enfermedad contagiosa en medio del tumulto de personas. Que es para identificación temprana de brotes. Esperamos que todo el que esté en las reuniones masivas con el Papa tenga el app en el teléfono y notifique que tengo dolor de garganta, tengo esos brotes, tengo esos síntomas. El primer paso para usar guardianes de la salud es descargarla en un dispositivo móvil, crear una cuenta con su correo electrónico y antes de asistir al encuentro papal debe reportar cómo se siente. ¿Cómo está su salud en ese momento? ¿Si bien o mal? Reportando la enfermedad que presenta, en tiempo real las autoridades de salud pueden llegar a intervenir y evitar un contagio de enfermedades altamente contagiosas. Que identifiquemos geo-referenciadamente dónde está ubicada esa persona, tengamos lo más temprano posible la intervención de un posible brote de cualquier tipo de evento transmisible. La aplicación es gratis y servirá no solo para la visita papal, sino para próximos encuentros masivos.